La relación padre-hijo es esencial para el desarrollo de los niños, un vínculo que comienza ya en el embarazo y que se fortalece día a día con los gestos, los juegos y las actitudes. De hecho, no tenerlo en cuenta durante el desarrollo infantil puede acarrear consecuencias en su crecimiento, especialmente a nivel emocional y social. Por eso, en Sinapsis, este centro de pedagogía terapéutica y rehabilitación de Segovia han puesto en marcha una novedosa iniciativa, pionera en España, que ayuda a los padres a potenciar el apego con sus hijos para evitar trastornos de ansiedad, estrés o angustia en los pequeños. El programa TACTOB. Trabaja en tres aspectos. Ya desde el embarazo se ayuda a la madre a potenciar su estado físico ligado, aseguran, al emocional. Una buena actividad física en la madre conlleva a tener un buen estado mental y a sentirse mejor consigo misma. El ejercicio, dicen, es esencial también durante el embarazo, aunque adaptado a las circunstancias. Conviene no dejar de hacer absolutamente nada. O sea, sí que hay que moverse un poco, hay que trabajar en cuanto a potenciar la musculatura y mantener ese tono muscular ya de manera general. Con las futuras mamás trabajan sobre todo en fortalecer el suelo pélvico. Hacemos hincapié en esta parte para enseñar a las futuras mamás el hecho de trabajar su suelo pélvico y llevarlo preparado a la hora del parto, sabiendo en cada momento cuándo tiene que contraer, cuándo relajar. Tenemos también la alternativa de una fisioterapia acuática para embarazadas. Con ello, lo que pretendemos es que la embarazada sea capaz de no perder ese ritmo de actividad física y volvemos a llevarla al parto también en las mejores condiciones. Y después, al posparto, esté también con una buena preparación. Todo esto favorece la salud de la embarazada y la rehabilitación posparto. Cuando éste se produce, el trabajo físico continúa, pero junto al bebé. Tenemos ejercicios, por una parte, que van enfocados hacia el bebé, que son ejercicios que se enseñan a los papás para poder tranquilizarlo, relajarlo, o también ejercicios de estimulación. Y luego, por otra parte, están ejercicios de una recuperación física utilizando diversos materiales, como cintas elásticas, pelotas, pesas. Se logra un triple objetivo, facilitar la recuperación de la madre, potenciar el desarrollo físico del bebé y fortalecer la relación padre-hijo, lo que los expertos conocen como apego. El apego no es una conducta, no es darle de mamar, no es que cuando nazca te lo pongan en el pecho. Todo eso es muy importante. Pero el apego es un proceso y el niño va a través de ese proceso, a través de toda la historia de sus primeros años de vida, interiorizando un modelo interno de relación. En realidad, el apego es un lazo afectivo que todos, desde bebés, logramos con un adulto más preparado que nosotros, que es el que nos va a defender en momentos de estrés. Un niño, por ejemplo, se cae y siempre sabe a quién recurrir, va a ir a recurrir a los padres, a la madre o al que sea. Entonces, el padre y la madre van a tener distintas respuestas. Hay padres que te pueden decir no, déjalo llorar, que no pasa nada. Otros lo va a coger, lo va a intentar calmar, regular. Entonces, el niño sabe que ese adulto sí puede recurrir. El que le dicen déjalo, que se cae y no pasa nada, quizás ese sabe que, bueno, tiene que... esa parte dolorosa la tiene que canalizar por otro lado o reservársela para él y no poderla manifestar. Es muy importante en los padres poder crear ese apego seguro y eso también es lo que trabajamos en el programa en grupo para poderles explicar qué tipo de conductas o qué tipo de actitudes se pueden tener para fomentar. Esto se trabaja en el apartado psicológico del programa TACTO, donde con reuniones en grupo se ayuda a los padres a potenciar y mejorar la relación con sus hijos y se resuelven dudas habituales. Lo tengo que dejar llorar cuánto tiempo, para dormir lo tengo que dejar dormir solo. Entonces, lo que nosotros planteamos o la idea que tenemos es que en realidad el niño hay que atenderlo lo más posible. Si el niño llama la atención poder captar nuestra atención. En realidad los niños no son unos tiranos que vienen aquí a fastidiarnos la historia, sino que son niños indefensos, los bebés, un bebé tan pequeñito es un niño que viene con muy pocos recursos para... siempre necesita de otro para que lo pueda regular. Y ese otro, generalmente, son los padres, los cuidadores y nosotros como adultos tenemos que poder entender qué es lo que nos están demandando. Hay ideas, hay modas, hay libros que nos dicen que sí, que a los niños hay que dejarlos llorar, y luego van a ir aprendiendo a dormir solos, hay otros que te dicen no, siempre el niño en contacto con los padres. Eso es algo que, bueno, cada uno tiene sus ideas. Desde aquí nosotros siempre lo que intentamos es que los padres presten atención a los niños y puedan entenderlos y puedan entenderlos y fundamentalmente ¿qué les pasa? Vamos a equivocarnos muchas veces porque a veces un niño muy bebé que no te sabe decir qué le pasa llora y llora y lo primero que tendemos es darle comer y a veces tiene calor, está molesto, tiene sueño, está irritable porque hay muchos ruidos en el ambiente, muchas posibilidades. que vean al niño, que intenten entender qué es lo que le pasa al niño, el lenguaje en el cual él nos está expresando, esto ya no solo para los bebés sino para los niños también un poco más grandes y siempre pensar que el niño es un niño, o sea, no es un adulto en pequeño, que hable como nosotros, que tenga frases que muchas veces nos descolocan y que nos decimos ala, este niño como habla, no quiere decir que se entere tal cual cuando nos lo enteramos nosotros, entonces podernos poner en el lugar del niño como niño, que es una persona en desarrollo, que es cambiante, que no siempre va a ser, si ahora es muy movido no quiere decir que el niño será hiperactivo, intentar verlo como lo que es una persona en formación. Todo esto contribuirá al desarrollo emocional y social del niño en un futuro. El objetivo del programa es trabajar con los padres el vínculo con los niños, con sus hijos, desde bebés hasta el programa Barca hasta los 36 meses, pero bueno, hasta que puedan ser más grandes también. Lo vamos a trabajar en grupo a través de una exposición teórica primero y luego en dinámicas de grupo para que cada padre, cada madre manifieste cuáles son sus dudas, sus situaciones, lo que están viviendo, lo que les está pasando en esa propia relación con los niños. Y bueno, yo creo que la importancia es máxima porque a partir de eso se va a fomentar el vínculo, el vínculo de apego entre los padres y los niños. Vamos a saber captar sus partes emocionales, sus partes afectivas, poderlos regular. es importante el trabajo que el padre pueda entender al niño, que pueda tener a su niño en mente para poderlo ayudar. Este programa está especialmente destinado a padres que se sienten desbordados, a los que las rutinas diarias se les convierten en situaciones complicadas o a los que tienen hijos con necesidades especiales. Aquí aprenderán, por ejemplo, cómo evitar a contagiar su estrés y ansiedad a los pequeños. En este apartado del programa TACTO una de las cosas que vamos a mostrar es cómo estimular a los bebés y cómo trabajar con ellos para desarrollar sus capacidades cognitivas y psicomotrices. Se le da a veces poca importancia el desarrollo psicomotor, entonces los bebés es importantísimo que gateen, que se arrastren por el suelo, que manipulen, etcétera. Y que caminen en el momento en el que tengan que caminar. Es importante no adelantarse al momento evolutivo en el que están los niños. A veces se intenta que caminen demasiado rápido y le ponemos un tacatá y le ponemos de pie y todavía no están capacitados. El desarrollo evolutivo lleva unas fases, tienen que desarrollar la musculatura, tienen que ser capaces de pasar por una serie de procesos antes de llegar a otros. Y si nos lo saltamos o nos precipitamos podemos alterar el correcto desarrollo del bebé. Si vemos que con un bebé hay determinados hitos que no se van cumpliendo a determinadas edades pues pueden ser quizá motivo de preocupación y de consulta con un pediatra para estimar o para comprobar que no les esté pasando nada. Y es muy importante aprender a jugar con los niños desde el principio. Desde el mismo momento en el que el bebé nace incluso antes, durante el embarazo los bebés a partir del sexto mes de embarazo pueden empezar a grabar ya palabras y voces. Cuando el bebé nace el juego continúa con juguetes educativos. Los juguetes deben ser atractivos, deben tener distintos colores, pueden tener algunos sonidos y luego para los más bebés pues son deberían ser blanditos y manejables, no excesivamente grandes, por ejemplo a un bebé de esta edad no le podemos presentar esto porque no está al alcance de su mano poder cogerlo y manipularlo, sin embargo esto sí que lo puede ir agarrando ya poquito a poco. Es importante adecuar todos los juguetes a las edades que sirvan para manipular, que ellos puedan coger y puedan manipular. Tienen que ser juguetes que no sean demasiado estridentes o que no tengan un exceso de luces que sobresaturen los sentidos de los bebés. Un exceso de saturación y de estimulación puede producir que las vías nerviosas que se tienen que ir estableciendo en el cerebro para ir desarrollando sus capacidades no se desarrollen correctamente y esto puede implicar en un futuro niños muy irritables, niños con problemas atencionales, niños con problemas de lenguaje, etc. Algunos juguetes que tenemos por aquí que podemos considerar educativos pues por ejemplo juguetes para hacer torres, a nivel psicomotor implica que van desarrollando la pinza, que van desarrollando capacidades motrices finas, aparte a nivel cognitivo pues van aprendiendo los tamaños, van aprendiendo a encajar unas cosas con otras. Por ejemplo para estimular el lenguaje podemos utilizar cualquier tipo de muñeco, podemos utilizar las típicas marionetas de dedo que son un recurso muy bueno para contar cuentos y para ir desarrollando el lenguaje del niño. Aunque ellos no puedan emitir lenguaje, con nosotros un lenguaje como el nuestro desarrollado pues sí que van grabando las palabras que nosotros vamos diciendo y por tanto es importante pues hablar correctamente no utilizar palabras que no sean que no estén bien pronunciadas por ejemplo. Es importante que les digamos muchas cosas que nos dirijamos a ellos por su nombre cuando les llamemos y que les cantemos muchas canciones, la música es un recurso muy bueno y las canciones pues además de todo el desarrollo del ritmo estamos trabajando con ellos también. Hay que mostrárselos, hay que permitir este bebé todavía es muy pequeñito, esta niña todavía no tiene la capacidad desarrollada para coger el juguete y jugar con él aunque poco a poco van haciendo alcances ya sobre estas edades pero cuando ya van teniendo capacidad para acogerlos es importante dejarles que exploren. Hay muchos padres que intentan evitar que los niños se lleven juguetes a la boca pero hay que recordar que a través de la boca es como ellos empiezan explorando el mundo entonces los juguetes que tengamos para los bebés tienen que ser juguetes que no tengan piezas pequeñas que se puedan desprender por seguridad y que sean juguetes que sean fácilmente lavables esto se puede meter en una lavadora esto lo podemos lavar con agua y jabón entonces por ejemplo un juguete electrónico un juguete con un mecanismo electrónico Si importantes son los juegos no lo es menos buscar el momento y el espacio diario para jugar Mientras los padres juegan con los niños es importante que los niños le vean la cara es importante que utilicen un tono de voz agradable que no hagan del momento de juego un momento demasiado excitante porque entonces después conseguir bajar la actividad que ha alcanzado el bebé pues es difícil y puede acabar ocurriendo que acaben llorando si tienen sueño y no consigan conciliar el sueño El espacio de juego pues debe ser un espacio tranquilo no demasiado sobreestimulado porque entonces el bebé si estamos en un sitio con mucho ruido atiende a todo lo que hay alrededor y llega a un punto en el que no sabe exactamente a qué es lo que tiene que hacer caso y el tiempo de juego pues debe ser un tiempo lo suficientemente relajado para que el padre o la madre puedan disfrutar con el bebé y el bebé con ellos porque si intento jugar en un momento de prisas o pues al final el momento de juego se estropea hay que tener en cuenta que para ellos jugar es aprender y aprenden a través del juego entonces necesitan que se les estimule con el juego así mediante el juego las terapias grupales y el ejercicio físico los adultos adquieren las herramientas para favorecer el desarrollo de sus hijos un programa integral dirigido a padres y madres con niños de 0 a 36 meses pionero en España y que ofrece en Segovia el centro sinapsis de 0 a 36 meses